Ha sido más firme, bye gordo Bueno gente, seguimos con un segmento que nosotros hemos traído en algunos de los programas que tenemos por acá con el Gordo Regalón Y es un segmento de música urbana Y bueno, quiero mandarle un saludo muy especial a DJ Mar Quien una vez anterior me recomendó a Daniel Diamante que estuvo en uno de los programas Y ahora me recomendó a Ali Voy a pedirle a Ali que esté pasando por acá Ella viene como la artista invitada del segmento urbano Entonces para mí en realidad es un gusto Ustedes, algunos saben que yo estoy en un grupo de música urbana y que me gusta mucho la música urbana Así que bueno, para mí es un honor tener artistas de este género acá en el programa Creyendo que también es una música bonita, que puede tener un mensaje bonito Y que hay mucha gente que al igual que yo, la disfruta Vente Ali Ali, ¿cuál era el apellido? Mena, es que después se lo cambio Alisson Mena, ¿correcto? Alisson Mena Ok, cuéntame una cosa, Ali ¿Qué te dio por introducirte en el mundo de la música en urbano? Bueno, a mí siempre me ha gustado la música desde que estaba pequeñita, siempre me ha gustado Ya en lo urbano empecé con una canción muy personal, una canción, una historia real, con mucho sentimiento ¿Y cómo era esa canción tan personal? Cuénteme a mí Porque esa señora siempre pregunta lo que al artista le conviene Ahora yo le voy a preguntar todo lo que usted no quiere decir Cuénteme por qué era tan personal esa canción Porque es una historia 100% real Ajá, pasó ¿Y de qué te trata la historia? ¿Y qué dice la canción? Cuénteme para ver si me interesa Oiga papi, tranquilo, tranquilo Cuénteme cómo es la canción ¿Qué dice la canción? Es una canción romántica con mucho sentimiento ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Cuénteme un pedacito para yo darme cuenta Cánteme un pedacito, un pedacito pequeñito ¿Pero cuál es Ari? Vamos Ari, el pueblo te pide Aquí trae una barra Ari, usted es toda la mañana ya, pero aquí hay barra Ari, cánteme un pedacito ¿Cómo se llama la amiga que le íbamos a saludar? Ile, Ile Un saludo para Ile que vino con Ari Ile Bueno, pero cuénteme, cánteme un pedacito para así ¿Cómo dice la canción? Pero no quedes sola, solo sin tu compañía Pensando en lo nuestro de noche y de día Ah, sí me interesa esa barra más que dice que piensa en mí toda noche y de día Esta canción, Marcela, usted se la tiene que aprender Claro Marcela, usted tiene que aprenderse esa canción Bueno, me la puedo aprender, pero para disfrutar de la música de Ari Por el cito, el esposo de Marcela Marcela, vuelve a cantar esa canción para que Marcela aprenda ¿Cómo es ese pedacito? ¿Cómo dice? Vuelve a cantarlo ¿Cómo dice? Pensando en lo nuestro de noche y de día ¿Cómo me besabas, baby? Ahí, ahí ¿Entendió eso, Marcela? Lo comprendió, lo vivió Entonces ella lo va a cantar en vivo, aquí, en este programa Pero espéreme, gordito Ella no ha dicho que esa es la canción que va a cantar Entonces, ¿cuál es la que va a cantar? Ella me está hablando de cómo ella empezó en la música urbana Y usted ya de una vez asumió que era con fuerza ¡Ay, qué vergüenza! Me adelanté No, no, gordo Vaya, siga comiéndose el pollo Me voy a comer el pollo, tiene razón Hasta luego Yo antes le dije a Ali, ve a Ali Esto va a ser así, así Ya yo la traía ella preparada Para esas preguntas del gordo Yo le voy a preguntar algo así Él siempre pregunta cosas así Entonces usted relax Ok, comenzó la música por este motivo Por esta canción Cantando música urbana Sí ¿Le rompieron el corazón? Sí, en algún momento Pero las cosas pasan Y el tiempo Todo lo cura Ok ¿Todas las canciones que tú cantas ¿Tú las compones o alguien te ayuda a componer? Yo las escribo Ok, eso es interesante ¿Y de dónde nos visitas, Ali? Desde Escazú Desde Escazú Solamente cantas el género urbano ¿No te has puesto a cantar otro tipo de géneros? Sí, me gusta mucho la bachata Me gusta Me encanta toda la música Me gusta la salsa ¿Qué edad tienes, Ali? 24 Es que la veo jovencita Aquí donde me está hablando La veo chiquitita Es por eso Que le pregunté la edad Pero bueno, ya sabemos que ella está jovencita ¿Con quién estás grabando? ¿Con quién estás trabajando? Bueno, yo estoy haciendo esta producción Es mi primer video Lo trabajé con You Mike De Mercos Studio Y Cachorros Films Con Guayne Alvarado ¿Y cuál nos vas a cantar de primero? El tiempo El tiempo, DJ Entonces nos vamos con el tiempo Si ya la tienes por ahí Se la ponemos Y como dijo el gordito Marcela se hace uno ¡Chau! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y, eh, 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 oh! Sando en el tiempo Y el daño causado En todo lo que he vivido En todo lo que he logrado Decías que me amabas Y no estás a mi lado Momentos recuerdos Que no volverán Tus besos caricias en donde estarán, tu cuerpo y el mío ya no sentirán Eso que sentí a la hora de amar me está matando por dentro Que no se pueda detener el tiempo, nadie sabe lo que sola siento No te diste en mi mejor momento, sé que no era tu intención Levante mi corazón, las personas no cambian con un tiempo Solamente el tiempo demuestra lo que son Y el tiempo que pasan, las horas que matan, el tiempo perdido todo me arrebata Llegaste a mi vida y tan solo un segundo, te fuiste de mi lado y destrozaste mi mundo Por fuera reía, por dentro lloraba, tampoco creía lo que me pasaba Poco a poco te ibas, recuerdo un habla y al final comprendía que todo se acaba Y con el tiempo se fue todo lo que me decían Palabras, promesas que nunca cumplías Tuviste que marcharte y aunque no querías Pero no quedé sola, algo dentro de mí crecía Pero no quedé sola, solo sin tu compañía Pensando en lo nuestro de noche y de día Cómo me besabas baby, cómo me lo hacías Esos momentos que nunca se olvidan Me está matando por dentro Que no se pueda detener el tiempo Nadie sabe lo que sola siento Tú te fuiste en mi mejor momento Sé que no era tu intención Llevarte mi corazón Las personas no cambian con el tiempo Solamente el tiempo demuestra lo que pasó Mi corazón te llevaba, su recuerdo se alejaba La botella se bajaba Mientras yo te recordaba Por siempre en mi mente y corazón El tiempo pasa y no tiene perdón Brindo por lo nuestro, por lo que tendré Por ese motivo que los dos queremos Brindo por el tiempo que no fue pasajero Brindo por esto que es verdadero Alisa buena baby Suerte el aplauso para Ali Ali, cuéntame ¿Por quién más vienes acompañada? No solo por la amiga, ¿por quién más? Por una prima, por un amigo ¿Por un amigo? Sí Bueno, ese amigo yo lo oí gritando ¡Vamos, bebé! Se la sabe, se la sabe Eso es apoyo, apoyo Cariño del bueno, diga No, está bueno, está bueno De verdad que siempre tenemos amigos Que por ahí nos apoyan y nos acompañan Y eso es una bendición Realmente que sí Ahora cuéntanos, Ali Si alguien desea invitarte a algún programa O alguna presentación ¿Cómo se ponen en contacto contigo? Pueden contactarme por medio de mis redes Algo como Alison Mena ¿Cómo, cómo, cómo? Alison Mena Alison Mena Mena Con doble S, Ali Con doble S Y Alison les promete que se vaya a vestir Como toda una profesional ¿Verdad? Porque es una mujer muy guapa Lo que pasa es que hoy anda discreta Como tiene que ser, Dígla Claro, yo vi la foto que me mandaron Y dije yo Uy, ella va a llegar de hecho Una bomba sexual Uy Teto ¿Vos querías ver una bomba sexual? Claro ¿Verdad que sí? ¿Quién no quiere ver una bomba sexual? ¿Quién de ahí atrás quiere ver una bomba sexual? ¿Ninguno de ustedes? Oiga, que el reguero de Santos ¿Ah? Contrólese, gordito ¿Cómo que me controles? No me la dejó ni decir el número de teléfono para contrataciones Ah, bueno Pero no me regañe Ali, díganos el número, por favor 6427 3954 No para que la llame para malas proposiciones No No, no, para trabajito No Para trabajito Para que la llame para su fiesta 6427 3954 Para su evento Y si quiere, Marcelita y yo se lo animamos Marcela va a estar más alegre, más contenta Yo siempre estoy muy contenta, gente, ¿verdad? Y imagínese qué cuarteto Tanto nos controles Ella canta Ella anima Y el gordo anima ¿Qué más quiere usted para su fiesta? ¿Qué más se le puede pedir a la vida, gordito? ¿Y qué no va a cantar, mami? Con esa risa tan linda Vuelva a ver con esa risa al público Rías así Eso, mi amor Ya los cautivaste Son todos suyos Arrasalos ¿Qué me vas a cantar? Un polvo más Un polvo más Muchachos Un tiqui tiqui más Pero le cambió el gesto de la cara y todo Yo no sé si ustedes la vieron Pero yo que la tengo cerca Y su Gordo Sí, sí, pero yo hago la pregunta Ella canta un polvo más Se para Teto, eso no se dice aquí ¿Cómo me vas a decir eso, Teto? ¿Cómo me pones eso en el libreto? Madre, regállelo ¿Cómo me pones eso en el libreto? ¿Qué tiqui 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 taca ticu 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 ticu? ¿Cómo es, mi amor? Un polvo más Yo me voy de aquí porque Vea qué cara Yo me voy, hasta luego Mejor muchachos, los dejo con ellas dos Hasta luego